Mis hermanitos, muy buenos días, vamos a echar aquí otro Titanes de la Carretera que por fin se dio el encuentro Diego, hermano, qué gusto conocerte, brother Qué gusto porque ya habíamos por ahí charlado alguna vez, intercambiado mensajes Tú trabajas también con AJ Pero pues es que es difícil decir, nos vemos tal día en tal parte, tal hora Estamos en la carretera y pues es complicado Pero brother, qué gusto encontrarme con el paisano aquí Diego, ¿Diego qué? Diego Fuente, Diego Fernando Fuente Diego Fernando Fuente, hermano, ¿por qué en Colombia todos nos ponen segundo nombre? El que no tenga segundo nombre no es colombiano Yo creo que es por el afán de las mamás, básicamente Porque las mamás siempre desean un nombre y como usted sabe que Sobre todo en los países latinoamericanos, las que mandan son las mujeres Entonces la mujer dice, yo le quiero poner Diego a mi hijo Entonces el papá quiere ponerle su nombre Entonces dijo, bueno, póngale Diego Y yo me llamo Fernando por mi papá Entonces la gran mayoría o le ponen el nombre del abuelo o algo Los padres casi siempre quieren como, digamos, perpetuizar el nombre de una persona Ok, ok, buen punto no hayas pensado en eso ¿De dónde, brother? Yo soy de Bucaramanga Ok Santander, Colombia Ok, Santander La ciudad de los parques, la ciudad bonita ¿Y si es verdad que son tan bravos allá? ¿O no? Hermano Hermano, los hombres son complicados Pero las mujeres sí son Imposibles Uy, las mujeres sí Las mujeres sí Yo soy casado con una paisa Entonces Ok, ok, ok Yo me curé Ya, ya, más suavecito, más suavecito Ok, qué bueno, brother Y vivías, ¿qué hacías en Colombia? ¿Camionero desde Colombia o no? No, yo en Colombia era negociante Ok Tenía, hacía cosas por acá y tal Ok Trabajaba en el comercio, se vendía Ok Si había que producir algo, se buscaba la forma de producirlo Se revendía, digamos que como un rebusque, ¿sí? Ok Eso me permitió conocer gran parte de Colombia Ok, viajaste por todo el país Sí, afortunadamente conozco bastante Ok ¿Y en qué momento decides Estados Unidos? Vengo de vacaciones en el 2015, creo, por allá Más o menos vengo de vacaciones en el 2015 porque mi esposa, la madre de mi esposa es ciudadana americana Ok Vive acá y todo Entonces, venimos de vacaciones Me gustó Me gustó el ambiente, me gustó todo Porque, digamos que yo venía de una vida muy, muy pueril Venía de una vida muy, muy de mostrar muchas cosas que no es Haz de cuenta, yo vivía en un Instagram Ok Ok, ok Yo demostraba cosas que no era y todo Entonces yo dije, yo quiero hacer un borrón y cuenta nada Claro Quiero ser yo Claro Quiero vivir mi vida y producir Y prefiero comerme un pan con una sonrisa que una hamburguesa con angustia Muy, muy buena Entonces yo dije, vengo a hacer un cambio a mi vida y vengo a trabajar Entonces me dijeron Aquí hay dos cosas Aquí hay dos cosas Aquí hay trabajo y plata Aquí hay trabajo y plata Si usted trabaja, hay plata Entonces, pues una acostumbrada en los países de uno a trabajar 10, 12 horas Una jornada laboral normal, tranquila y manejar Manejar, no, tirarse en un transporte público 30, 40 minutos Sí, sí Para llegar a casa, levantarte a las 4, 5 de la mañana Y aparte de eso, que el dinero ni siquiera te alcance Exactamente O sea, y tú llegas a un país como estos A hacer esas jornadas laborales un poco más cortas Y tú eres una máquina al lado de todos Porque tú vienes, tú vienes engrasadito Acostumbrado, hermano Tú vienes engrasadito El problema que yo veo de todo esto Es que hay muchos de nosotros que llegamos aquí Queriendo dejar ese, perdón, ese trabajo o esas cosas atrás Entonces queremos llegar aquí ya y no trabajar Ya queremos darnos una vida muelle, una vida tranquilita, no sé qué y tal Y pues realmente cuando hice aquí en Estados Unidos es que hay una crisis Un estadounidense no conoce la que es una crisis Ellos no saben lo que es crisis Entonces pues vine por eso Vine por eso Me gustó Y decidí regresar a Colombia Organizar unas cosas Dejar todo cuadrado allá Y venirme para acá Ok ¿Llegas con alguna idea expectativa? ¿O llegas como los... La mayoría de los que emigramos decimos A lo que sea, a lo que me pongan ¿O llegas ya con un enfoque, una línea? Llegué como llegamos todos Yo creo que el que llegue aquí a decirnos que yo vengo a ser abogado Vengo a ser doctor Si no viene directamente con un contrato O viene o viene con algo Aquí tu doctorado puede servir para limpiar vidrios Para poner piso, para poner techo Para eso es que sirve Correcto Entonces llegamos como llegamos la gran mayoría de nosotros A darle pica a la piedra A trabajar Y nada pues De mis inicios Yo empecé muy desde abajo Muy desde abajo Y yo prácticamente Sufrí mis inicios aquí Empecé trabajando Recogiendo basura Yo recogía basura en un complex Ok ¿Dónde? ¿En qué ciudad? En Florida Ok En Orlando Yo recogía basura en un complex Y a mí me pagaban 35 dólares diarios Oh Y yo trabajaba pues era un part time Ajá Entonces era solo en la mañana Y yo con eso Trataba de Así empecé Después La persona con la que trabajaba Me dijo Mira que salió otro part time en la noche Entonces ¿Por qué no lo hacemos? Entonces yo le dije Bueno listo dale Yo no lo que necesito es plata Entonces son otros 35 Ya me vamos 70 ya al día Ajá Si tú ya 70 Ya 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 se defiende Ya ya Entonces claro Yo le metía Entonces Yo terminaba Empezaba uno a las 8 de la mañana Terminaba como a las 12 Me iba para mi casa Descansaba Salía a las 6 de la tarde Y terminaba en la madrugada A las 12 Una Si Hasta que la persona se cansó Y me dijo Mira sabes que te lo regalo Quédatelo tú solo Y para mí eso fue Ya 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 lo mejor Entonces yo ya Entonces yo ya comencé A hacer todo el complex solo Y lógicamente Llegaba reventado Por la providencia divina No estoy muerto Porque Tirando Yo me tenía que subir A una camioneta A una pick up Que yo tiraba la basura Ahí adentro Y luego en la pick up Iba y la llevaba Hasta el dumpster Y lo tiraba Ajá O a los contenedores Que pues a los compactadores Y en una de esas Estoy tirando la basura Desde arriba Y Me fui de para atrás Perdí el equilibrio Me fui de para atrás Y No tenía de donde agarrarme Ni nada Entonces era O caer Al O sea O caer dentro del compactador O caer Al lado Que había como un Como un armario Y estos clósetes Que ponen la gente Para Para deshacerse de ellos Bueno Entonces Caí La providencia divina Me llevó La providencia divina Me llevó hasta Hasta Digamos que hasta el clóset Y caí Desbarate el clóset Pero si no me cayó En el compactador El compactador me mata Wow A las Eran como a las 12 de la noche Más 12 de la noche Sí Me levanté del suelo contentísimo Porque me pude haber matado Todo raspado ya Pero Híjole Después de eso Trabajé poniendo pisos Ok Entonces ya empecé A poner pisos Conocí Como era el trabajo Y todo Aprendí que era Un arte Y que aquí Aquí Las profesiones Son Un poco más complicadas Es mejor tener un arte Un oficio Y si haces muy bien Tu oficio Puedes vivir perfectamente Tu vida aquí Correcto Entonces Aprendí a poner pisos Y estuve trabajando Poniendo pisos Como un año Más o menos Más o menos Me fue bien Pero ya después dije ¿Por qué no 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 evolucionar Y todo Entonces Empecé a transportar Inyecciones Y medicinas Que en mi carro Ok Y a manejar en la madrugada Y todo Y escuché Por la radio Que se necesitaban Camioneros Y todo Y pues me interesó Y por ahí Fui a mi escuela Y todo Y empecé por ahí Ok Perfecto Tú hiciste tu escuela Por medio de una compañía Tú directamente Porque en ese tiempo No teníamos No estábamos con el Bueno ¿En qué tiempo la sacaste? Yo la saqué hace 5 años 5 años Todavía no estaban Los requisitos que hay ahorita Que tienes que ir a una escuela Que tienes que pasar este 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 curso De No o sea En ese tiempo Tú podías ir a Una compañía grande O hacerlo por tu cuenta O incluso tú solito Ir al DMV Y hacer la parte teórica Y ya buscarte un camión Para ir a hacer las prácticas Ahorita eso ya no lo permiten hacer Ok Pues Yo Yo esto siempre se lo digo Y se lo digo a todos Los suscriptores tuyos Y toda la gente Si yo la saqué Hombre Si yo la saqué La saca cualquiera O sea Es que Es que Es que Es que Más trabas Y más problemas Que yo ninguno Ok O sea Tú Tú nómbrame problemas Y yo los tuve todos ¿Sí? Yo saqué mi licencia Sin saber nada De camiones Sin haberme montado Siquiera Nunca era un camión Saqué mi licencia Sin saber absolutamente nada De cómo funcionaba El negocio aquí Ajá Saqué mi licencia Sin dinero Sin un peso Sin un centavo En el bolsillo Nada No tenía nada No tenía ni un centavo Y saqué mi licencia Sin inglés Sin el idioma O sea Todos Entonces que hay mucha gente Que dice No es que yo No sé inglés O no es que me faltan 500 dólares Mil dólares Hermano Las excusas O sea El que me diga a mí Que no es capaz Es porque Porque nunca se ha puesto A la tarea realmente O porque no lo necesita Exactamente Exactamente Entonces pues Yo busqué La escuela más económica Ajá Y encontré la más económica Y realmente Era la más económica Porque no enseñaban nada Ok O sea Eso era Yo tenía media hora diaria Ajá Para montarme al camión Y para de contar Sí Entonces yo dije Aquí me voy a tirar Seis meses Aprendiendo a conducir Y yo la necesitaba Para mañana Ya claro Porque mientras yo no estaba Mientras yo estaba ya metido Mi esposa era la que mantenía la casa Ok Eso era Hermano O sea Yo la pasé realmente Yo la pasé realmente mal Mal Y De todas las cosas Bueno pues Te cuento rápidamente Tenía media hora Yo lo que hacía era llegar Al principio La primera semana Ajá El primer día que Me monto yo a un El primer día que me monto yo a un camión Pues que tengo mi experiencia Yo llego Una yarda No sé qué Me presenta Me pone una listica En un tablero Y de un momento a otro Me toca mi turno Me dice Diego Sí Ese camión Y yo ok Fui Me monté al camión Vino el instructor Y me dijo Le vas a dar hacia adelante Derecho Y luego te vas a La reversa Derecho Hasta ese cono ¿Vale? Y se fue Ay Dios mío Señor Ese camión Iba para cualquier parte Yo 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 no me fui Yo no me fui a un lago Que había de Providencia O sea Porque había una malla Y cuando llegué a la malla Todos Yo veía que todos hacían así Y yo los veía lejos Y yo Pero qué pasa Yo miraba por los espejos Yo solo veía el trailer Y yo Pero qué pasa No No, no, no Espérate Ya se atacó tu media hora Así duró una semana El viernes me frustré Eso fue un lunes Claro El viernes me frustré Frustrado Total Muerto Llegué a mi casa Y le dije a mi esposa Renuncio No más Ok Esto no es lo mío Y mi esposa Me pegó el regaño Más hermoso de mi vida Me dijo Si no vas a hacerlo No tienes más opción O sea O lo haces O lo haces Pero tú no eres un perdedor Yo no me Yo no me casé con un perdedor Oh Yo no me casé con un perdedor Yo no me casé con un Con un no puedo Me dijo Wow Wow Entonces me dijo Me dijo Pon tus manos así Me dijo Las tienes cuadradas Le dije no Me dijo Ah bueno Entonces puedes hacerlo Si no tienes las manos cuadradas Puedes hacerlo Y el lunes Llegué otra vez Me di cuenta Que la gente se montaba Y se iba Se montaba Y se iba Y habían horas valles Donde nadie se montaba el camión Entonces yo decidí Quedarme Desde las 7 de la mañana Hasta las 5 de la tarde En los momentos En los lapsos Que no había nadie Montándose los camiones Ajá Yo iba y me metía En un camión Ok Solito Y empezaba a practicar Y a practicar Por mi cuenta Ok Todo esto Para resumírtelo Yo lo hice Papá Aprendí No sé qué Y tal Y me tiré Pues tenía que examinarme Con ellos Antes de ir a hacer el examen Y ellos no me querían examinar Porque decían Que a mí me faltaba Y yo necesitaba Sacar la licencia ya Entonces pues Yo me armé de valor Le pregunté a una persona Que dónde lo hacían A una persona que se graduó Y ella me dio los datos Yo llamé Saqué una cita Solo para ir a conocer el lugar Ajá Y yo fui A conocer el lugar Y en el lugar Estando en el lugar Me dijeron Vienes por lo de la CIDEL Yo sí Sí Vengo a conocer No sé qué Ah bueno Listo En dos horas Te examino Yo pero Pero yo apenas vine a mirar No tengo el examen En dos horas Claro Me metí en el carro Estudié Tanto Que llegó un punto En que dije Ya no estudio más Porque ya O sea La cabeza se me va a explotar Claro Me encomendé a Dios Y le dije Que sea lo que Dios quiera Y Cuando La inspección Mucha gente me decía No es que te preguntan Nomás la cabina O te preguntan Atrás el trailer Nomás O te preguntan Dos rueditas Y un espejo Y ya Yo hice las cinco Completas ¿Todas te las pidieron? Todo lo hice Todo Y todo me lo filmaron Porque el examinador mío Tiene una cámara Y él me iba filmando Todo Ah caramba Todo lo hice Hice todas las La esta Luego hice Todas las maniobras Ajá Y llegó un punto Muy bonito Que esta es la otra Que la gente me dice No es que a mí me da miedo Coger un camión No sé qué Cuando él me dice Terminamos los movimientos Para mí Terminaba el examen Ok Él me dice No ahora vamos a la carretera Yo nunca en mi vida Ni siquiera en la escuela Nunca en mi vida Había tocado El asfalto Con una llanta De un camión Ah no me digas Nunca Yo sabía la teoría Cómo se para En 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 una vía ferroviaria Cómo Tienes que hacer Una parada de emergencia Todas estas cosas La teoría la tenía Porque la había leído Y la había mirado Y todo Pero afuera de la calle Nunca Yo me quejaba Porque a mí la escuela Esa donde yo fui También digo Me daba Me dio dos veces Dos clases De 45 minutos afuera Entonces yo estaba Mejor entrenado que tú Yo salí a la calle Yo salí a la calle Con un instructor Sin nunca haber pisado Y el dato El dato bonito Es que Yo salgo Normal Él me dice Aquí hace una derecha Yo salí Hice una derecha Yo iba asustado Los hombros Encogidos Totalmente Yo iba así Sufría Porque lo sufrí Esa media hora Se me hizo eterna Yo sufrí Pero saliendo Lo primero que él me dice Es ¿Qué decía la señal Que pasaste? Ajá Siempre lo hacen Y yo no sé Yo iba pendiente De que el truck No se me fuera Para ninguna parte Yo iba ahí Y yo no sabía nada No tenía ni idea Que decía esa señal Y yo lo único que hice Fue mirar hacia adelante Porque yo le iba a decir No sé Pero yo miré hacia adelante Y adelante grandísimo Así enfrente mío Un hospital Con el letrero Hospital no sé qué Papá Y yo pues atiné A decir hospital Y dije pues De no decir nada Le tiro algo Hospital Y le pegué Afortunadamente Le pegué Porque claro Era enfrente Entonces tenía la señal De hospital Le pegué De suerte Le pegué De hospital Y le pegué Porque en la vida También hay que tener Un poco de suerte Entonces Así lo hice Pa 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 La presenté Total Terminé Me examinó Me entregaron mi papel Y él me dice Con qué vas Ah no Antes de que me entreguen Mi papel Me dicen Me sienten en la oficina Y todo Y me dicen Con qué vas a pagar Y yo Pero en mis resultados O sea yo decía Pero en los resultados Me dijo Y yo me miraba Y se reía Y me decía ¿Qué vas a pagar? Yo no entendía Que si me estaba diciendo Que pague los resultados Es porque ya pasé Porque ya es aprobado Claro Ya pasé Ya probé Entonces yo le dije No con una tarjeta Saqué una tarjeta Que no tenía ni crédito No tenía cupo ¿Sí? Entonces yo pagué Con esa tarjeta Pero mientras pasa La transacción De un día al otro ¿Sí? Pues yo tenía Ese lapso de tiempo Para conseguir el dinero Metérselo a la tarjeta ¿Sí? Y que no me rechazara el pago Porque Ya, ya, ya No me iba a llegar Nunca una licencia De nada ¿Sí? Yo la pagué Yo pagué Mi licencia Sin dinero O sea, yo fui Y pagué Sin dinero Sin plata Sin plata Hermano Esto es una cosa Sí, la verdad Nunca había escuchado eso Sin plata Yo hice todo Yo hice todo De la manera difícil Yo corté todas las esquinas Si mi licencia Si me pudieran dar una licencia Me la dieran circular Yo corté todas las esquinas Yo corté todas las esquinas Y no hice sino sufrir Eso es un consejo No corten las esquinas La gente que te está viendo La gente que está empezando No corten las esquinas Hagan caso Hermano Hagan caso Por favor No corten esquinas No quieran Porque van a sufrir Se lo digo yo Que tuve todos los problemas Y los sufrí todos Todos Pero hay una gran ventaja Que tuve Y es que Yo no tenía opción Ok Eso fue lo que me hizo a mí ¿Quemar las naves? ¿O no tenías naves? Es que Es que Yo creo que Llegué a un punto En que ya Ya estaba en una tablita Ya estaba en una tablita Y dije O con esto llego O aquí me muero No tenía opción No tenía salida Estaba contra la pared Y era O a lo seco O al charco Ya no tenía opción Y a tu esposo También le debemos mucho Que estés aquí ¿No? Porque me imagino Que tú en el momento Que llegaste a decirle Ya no puedo más ¿Tú qué esperabas? Ok Vamos a hacer otra cosa No te preocupes O tú esperabas Que te diera esas cachetadas Y te dijera No, no, no Yo no me casé Con un perdedor Hombre Hay una frase muy bonita Que dicen Que detrás de un gran hombre Hay una gran mujer ¿Sí? Pero se olvida Esa es la mitad Ajá Esa es la mitad de la frase Detrás de un gran hombre Hay una gran mujer Y lo que tienes que hacer Es cuidar a esa mujer Porque detrás de esa mujer Hay muchos hombres Ajá Esa es la continuación De la De la Correcto De la frase Y viceversa ¿Aplica también para nosotros? Pues sí Lógicamente Lo que pasa es que Lo que pasa es que Los hombres somos más Los hombres somos más De trabajo Los hombres somos Digamos que el hogar es de las mujeres Claro Y construir un hogar Tener un hogar Tener una familia El soporte El soporte Y no te lo digo por machismo No te lo digo por una generación retrógrada O algo así No De hecho Fisiológicamente La mujer está diseñada para eso Ok Sí Está diseñada para eso Tanto así Que ella puede hacer muchas cosas al tiempo Ajá Sí Nosotros no Tú pones A mí me pones a cuidar al bebé Y a hacer el café Y se me incendia la casa Dicen que no sabemos masticar Caminar y masticar chicle No Hombre no No es que no podemos No podemos Entonces realmente La que lleva las riendas de un hogar Casi siempre son las mujeres Ajá Por lo general Entonces yo creo que De Una parte fundamental de la vida de un hombre Es conseguir una buena mujer Correcto Porque una mujer muy buena Una mujer O te saca y te lleva al estrellato O te hunde Sí Porque así como Como puedes llegar a ser una gran persona Sí Puedes llegar a ser una persona De hecho Hay un libro muy bonito Que Lo escribió hace poco Pues hace poco No hace unos años Que lo escribió la esposa Del expresidente Obama Que es Michelle Ajá Bueno Y cuentan la historia De que En un cóctel Sí En una reunión Se encuentra El presidente Obama Su esposa Y uno de los meseros ¿Sí? Es el ex novio De Michelle Obama Oh, sí, 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 sí Es el ex novio De Michelle Obama Ajá Y entonces Obama le dice A Michelle Le dice Si Si no te hubieras casado conmigo Estarías casada con un mesero Ajá Y ella le dice No Si yo me hubiera casado con él Con él Él sería el presidente De los Estados Unidos Ajá Entonces Detrás de un Un gran hombre Hay una gran mujer Exactamente Hay que cuidar mucho Nuestras mujeres Exactamente Decías ahorita En la vida hay que tener Un poco de suerte Un poco Porque la mayor parte Se construye a base De persistencia De trabajo Hay una frase Hay una frase muy bonita Y es que dice Que No 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 critiques mis logros Si no estás O sea No anheles O no No desees Bueno ahorita Más que todo Se critica Ajá Pero no anheles O no desees mis logros Si no eres capaz De afrontar mis fracasos Ya Si no eres capaz De dar la lucha Que yo tengo Que yo me Me metí Y todo Pues entonces No vengas A tratar De anhelar las cosas Porque mucha gente dice No es que es suerte Y mucha gente No sabe que a veces La suerte Fueron lágrimas La suerte Fue esfuerzo Horas de sueño Muchas cosas Hambre O sea Yo creo que Que en la vida Hay que esforzarse muchísimo Por las cosas que uno quiere Y la vida lo va a recompensar La vida lo va a recompensar La vida recompensa Ahora Tienes que contar con algo de suerte Siempre Sin duda alguna Tienes que contar con una providencia Tienes que contar con algo Lo que creas O no creas en nada El suerte El cosmos Dios El Buda Lo que tú creas Cualquier creencia que tengas Pero siempre Siempre tienes que contar Con ese golpe mágico Ajá Si no Si no es Es difícil Hay cosas que Que realmente No se consiguen Así nomás Ok ¿Tu esposa colombiana? ¿O de dónde está? Sí Es una paisa Ok Mi esposa es una paisa Es una paisa hermosa Y viene tu Tu primer bebé Sí Viene 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 mi primera hija Ok Viene mi primera hija Viene una niña Eh Y bueno O sea Con el miedo Brutal De 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 no saber Nada como padre Y aparte de eso De criar una niña O sea que Yo 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 Cómo criar Cómo criar un hijo Y aparte una niña O sea Yo qué le puedo enseñar A una niña Y todo Yo le puedo enseñar Desde Desde lo más básico Hasta lo más Eh 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 Digamos que Lo más Elemental O sea Lo más básico Y lo más Macro ¿Sí? De la vida Pero Pero sigue siendo una niña Y hay que Hay Digamos que como Para un hombre Es como más fácil Un varón Claro Sí Entonces Pero pues Dicen que las niñas Se apegan más a los padres Entonces Vamos a ver Vamos a ver Asustado Asustado Mucho susto a esto Esto sí da miedo Esto sí da miedo Sí Esto sí da miedo Entonces Posa cómo lo afronta Digo Desde el punto de vista De que tú eres camionero De que no estás Todo el tiempo en casa ¿Cuál es su Su manera de verlo? Es que es una guapa Es una guapa Es una Es una Es una mujer Impresionante O sea La fuerza La fuerza La fortaleza Que tiene ella Es impresionante Es impresionante Lo hace O sea Mi abuelita decía Que para ararse Necesitan Dos bueyes Y que los dos bueyes Vayan en la misma dirección Así se avanza Así se va más rápido Entonces Yo me senté un día Con ella en la mesa Le hice un proyecto de vida Quiero lograr esto Quiero lograr esto Quiero lograr esto Y lo quiero hacer De la siguiente manera Pim pam 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 Busqué información Le pregunté a gente Que sabe ¿Sí? Porque no puedes ir A preguntarle De dietas a un gordo Claro Entonces le pregunté A la gente que sabía A la gente que más o menos Le veía Digamos unas finanzas Sanas y prósperas Y aprendí Comencé a aprender A aprender A coger conocimiento A coger conocimiento Porque el conocimiento No pesa Entonces entre más le metas No hay problema Porque el conocimiento No pesa Le metí Le metí Le metí Hice mi proyecto de vida Se lo puse en la mesa Y le dije Mira esto es lo que quiero Que hagamos Le cambió dos Tres cositas Y arrancamos Y fue Fue impresionante O sea empezamos Los dos a darle Y comenzamos a crecer O sea fue una bolita de nieve Que empezó pequeña 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 Y llegó un momento En que gracias a Dios Ahorita estamos súper súper bien Qué bueno Financieramente Yo me Yo me dediqué A construir Algo sólido Sí Y ya en estos momentos Se ven los resultados O sea Cualquier persona No construye Un nivel Digámoslo De Financieramente Tan sólido Como el que nosotros Construimos Qué bueno Sí Eso es muy muy bueno Y Gracias a Dios Ahorita que precisamente También se planeó La nena Y la El hijo Y queríamos un hijo Y todo Todo se nos dio O sea todo se nos está dando Tan Como Tan a lo planeado Porque mucha gente dice No es que han tenido mucha suerte Y todo Exactamente Entonces todo fue planeado Siguiendo unos pasos Siguiendo unas metas Y ahí vamos Precisamente eso Te iba a preguntar ahorita Porque sé que eres una persona estudiada Capacitada Digámoslo Eso es universitario Eso es de tu propio cultivo Eso ¿De dónde sacas todo el conocimiento que tienes? Tuve academia No lo puedo negar Tuve academia Yo estudié Comunicación social Y periodismo en Colombia Ok Me retiré Me retiré Me empecé Digamos que Le encontré un gusto al dinero Me retiré Y después empecé a estudiar Administración de negocios internacionales Ok Y estando estudiando Administración de negocios internacionales Me apareció Un modelo de negocio Unas cosas que podía hacer Pero me demandaban mucho tiempo Entonces lastimosamente dejé Lastimosamente Y me arrepiento Dejé los estudios Y dejé la academia por dinero Ok Y entonces aprendí a espilfarrar dinero Y aprendiendo a espilfarrar dinero Fue que Que me di cuenta del valor de las cosas Ok Haciéndolo mal Haciéndolo mal Haciéndolo mal Me di cuenta que Que Tenía que buscar un borrón Y cuenta nueva Porque lo estaba haciendo muy mal Y Yo sabía que lo estaba haciendo mal Entonces dije Si yo sé que lo estoy haciendo mal Pues Para hacerlo bien Lo único que tengo que hacer es cambiar Ajá Y llegué aquí a Estados Unidos a eso Ok Aprendí Leyendo Leo mucho Me gusta leer Sobre todo Aprovecho también el tiempo en los camiones Cuando manejo audiolibros Y conocimientos Cosas que Que se me van quedando Que yo digo Buah O sea No sé cómo puedo vivir sin esto Ok Ok Hay 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 un Un mundo allá afuera Que tú lo puedes percibir Por el conocimiento El conocimiento ya no es Lo tiene un profesor Ni nada Como antes Tenemos al maestro Google A la vuelta De nuestras manos Y tenemos el conocimiento Lo que tú quieras saber Quieres ser carpintero mañana Perdón Mañana te vuelves carpintero Es que no No es Es esa accesibilidad No Ya no es que hay que ir a la biblioteca A que te presten el libro Que te dan tres días Para devolverlo Y que No ahorita al click Al click ya lo tienes Lo que quieras Los que te ven desde Colombia Sabrán O son un poquito más contemporáneos Conmigo Con John Sabrán lo que es una biblioteca Ah sí Yo creo que Exactamente Sabrán lo que es una biblioteca Sí Esa es una La otra Sabrán lo que es Una enciclopedia Ajá Exactamente Esas enciclopedias Que eran así Una cosa monstruosa Que te decía Busca Las partes de la célula Para qué sirve la mitocondria Y tú tenías que coger un libro Así impresionante Y comenzar a darle hoja por hoja Buscar la célula Y no Eso Eso es impresionante Eso era Y te decían a ti Te decían a ti Para mañana Quiero Los Los planetas No O sí O la bibliografía De Cristo La La biografía de Cristóbal Colón Con hechos Importantes Importantes Y quiero que me resaltes La fecha No sé qué Cuando nació Su muerte Y algunas imágenes Los títulos en rojo Y el texto en negro Hermano Y eso Y eso era tan jodido Sí Eso era tan jodido Que te lo dejaban En las vacaciones De 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 mitad de año En las vacaciones Entonces ya tú tenías como Treinta días O veinte días Para hacer ese trabajo Sí Es verdad Porque eso era Una cosa impresionante Ahorita ese trabajo Ahorita ese trabajo Un niño Un niño De diez años Te hace ese trabajo En diez minutos En diez minutos En internet Y te lo imprime Así En bonito Y todo Y te lo voy a Ya me voy a jugar A mi Hermano Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Porque El conocimiento Es poder Totalmente El conocimiento Es poder Y Y Mi abuelito Yo Yo tengo muchas frases Y muchas cosas De los viejos Porque Me gustó aprender Me gustó aprender Sobre todo De la gente mayor Tengo la teoría De que la gente mayor Se hace sorda Porque nadie le pregunta Ok Y se hacen ciegos Porque no tienen que ver Nadie va a visitarlos Nadie Entonces yo aprovechaba Casi siempre Para pedirles consejos Para apoyarme En los hombros De los que ya vivieron Y de ahí Cogí muchas cosas hermosas Y una de las frases Que me dejó Un viejito Fue Cuando uno no sabe Los demás tienen la razón Claro Entonces si usted quiere saber Investigue Busque Porque si no Le va a tocar Creerle al otro Porque usted no sabe Entonces el otro Le puede decir Que el cielo es verde Y si usted no sabe Pues Tiene que creerle Entonces cuando uno no sabe Los demás tienen la razón Totalmente ¿A dónde va el proyecto De camionero En Estados Unidos? ¿Cuál es tu Proyección? Me veo siendo dueño Operador El otro año Si Dios me lo permite Quiero ser dueño Operador Y comenzar a darle Comenzar a picar piedra En este negocio A ver hasta dónde llegamos No tengo Digamos que no tengo Un fin Ok No tengo presupuestado Llegar hasta tal punto Porque es un viaje Que lo estoy haciendo Por la experiencia Ok Llegué a un punto En que en mi vida Todo casi siempre Lo hago por experiencia Ok Por vivir ¿Qué se siente? ¿Cuál es la experiencia? Por saber Porque en algún punto Me voy a ir de aquí De este mundo Y solo me voy a llevar Las cosas que Que viví Las cosas que Que realmente Tuve Que conocí Entonces lo hago por la experiencia Me encanta Es una experiencia Que me encanta Tengo facilidades Para el manejo Pero no tengo Un punto De referencia Tengo metas Por el camino Sí, varias Y tengo Y tengo Digamos Checkpoints Ok A donde llegar Pipipam Pero al final No lo veo El final puede ser mañana O puede ser en 10 años En 20 años El final El final me lo va dando Dando la vida Me lo va dando Como un deportista O como las grandes cosas En la vida En el momento En que tú te levantas Una mañana Dices ¿Yo por qué hago esto? ¿Yo para qué hago esto? ¿Yo me siento bien aquí? Ya me da pereza Levantarme a las 8 A manejar 6 horas 7 horas Ya me siento incómodo Ya no Yo prefiero estar en mi casa Claro Prefiero estar haciendo esto O otro En ese momento Me lo plantearé Y diré Ya no más Claro Pero ese momento Lo que te digo Ese momento puede ser mañana O puede ser en 10 años En 20 años Las circunstancias de la vida Una enfermedad Dios no lo quiera O un evento familiar Muchas cosas ¿Sí? El mundo es cambiante Es flexible Y yo tengo un plan Adaptado a eso A la flexibilidad De lo que venga Me adapto Y si llego a un punto En que no me puedo adaptar Simplemente cambio ¿Sí? Cambio Cambio de perspectiva Cambio de mundo Cambio de destino ¿Sí? Me gusta porque se unen Las dos cosas ¿No? A veces dices Tener un plan Tengo este plan Puede sonar muy restrictivo ¿No? Tengo que apegarme al plan Y tengo que seguir el plan Pero al mismo tiempo Tener esa flexibilidad Entonces decir Tengo un plan flexible Es mucho Encierra mucho más ¿No? Hombre Lo que pasa es que yo veo la vida Yo veo la vida Como un viaje en avión Ok Yo veo la vida Como un viaje en avión Para mí la vida Tiene muchas escalas Ok Pero yo no tengo El destino todavía definido El destino va a ser Mi muerte Ah claro Ese es el destino final Pero por ahora Voy haciendo escalas Que paré En los camiones Bueno Eso es una escala De mi vida Eso es un aeropuerto Donde llegué Y estoy haciendo Una escala de mi vida Que más adelante Digamos que tengo Que dejar los camiones O algo Pues voy a otro lugar Voy volando Y volando Y volando Y volando Hasta llegar Y en la vida Es muy importante Que aparte de De Digamos que ir Brincando De De Aeropuerto en aeropuerto ¿Sí? También aprendas a distinguir Que personas son Destino Prioridad Y que personas son escalas Correcto En que llegué a conocer Esta persona Se hizo amigo Se hizo paz Saqué Extraje lo mejor De esa persona Y llegó un momento En que tengo que soltarlo Que dejarlo Bueno pues Me voy Esa persona fue una escala Pero no fue mi destino Correcto Tu destino Siempre van a ser Las personas Que tú decidas Y que te aporten Que estén pendientes Esa gente Que realmente suma tu vida Correcto Ese es tu destino Ahí tienes que llegar Porque en el momento En que ya se vaya todo En el momento En que tú estés En una cama De acero Tirado Con un biombo Con un respirador Si te da Dios O lo que creas Si te da la oportunidad De estar así Y de morir así Las únicas personas Que van a estar a tu lado Son las que les estás pagando ¿Sí? Que son los enfermeros Los médicos Que te están pagando Y la gente Y la gente que realmente Le da dolor Verte partir La gente que realmente Le va a A la que realmente Le vas a hacer falta Esas personas Van a estar ahí Y nunca he visto Una persona En su lecho de muerte O nunca he sabido Que diga ¿Dónde está mi Lamborghini? Sí, claro ¿Dónde está mi cuenta de banco? ¿O dónde están mis joyas? Totalmente efímero Mis exitosos ¿No? Son personas Son personas Y Y eso es lo que te llevas Eso es lo que te llevas Te llevas Lo que te comiste Lo que viviste La experiencia Entonces eso es Eso es lo que yo te digo a ti Es una experiencia Y hay que vivirla Hay que vivirla Porque No se sabe Exactamente Exactamente A lo mejor este es el destino Y no sabemos O sea Tú mismo lo dices Si tú no sabes ¿Para dónde vas? O cualquier bus te sirve O a lo mejor ya llegaste O a lo mejor ya llegaste Entonces Entonces pasa así Pasa así Sí Yo tengo Es un pensamiento Es un pensamiento un poco egoísta Porque vas dejando por el camino Muchas personas Pero Pero A la distancia Cuando una persona te quiere Y a la distancia te ve sonreír Te sientes cerca Sí, claro Te sientes cerca Y eso es lo que vale Vale la pena reír Vale la pena Vale la pena vivir Vale la pena Sufrir Todo eso hace parte Todo eso Exactamente Ok Qué extraño de la tierrita Que te hace falta de Colombia Cada cuánto ¿Vas a Colombia habitualmente o no? No No he ido hace mucho rato Ok No he ido hace mucho rato Pero Pero Yo de Colombia Extraño Muchas cosas Comida Sí Y todo lo autóctono Y da las radices Y todo Y que todo tira Sí Pero hay algo Que Que me llama muchísimo Poderosamente La atención De Colombia Y sobre todo De Latinoamérica ¿Sí? Y es que Somos Digámoslo No Es que No puedo decir Conformistas Porque es que El término Conformista Lo das tú Desde una subjetividad Ajá De tu pensamiento Correcto Tú puedes decir Esa persona Es muy conformista Pero tú no sabes Si el Si La vida de esa persona Es Ese es su éxito Es feliz así Y le gusta estar así Vivir una vida plena así ¿Sí? Entonces Yo no lo diría conformista Yo diría Que En estos países Somos Aprendemos A vivir con menos Ok Somos más ligeritos De equipaje Ok ¿Sí? Somos más felices Y tal vez no necesitamos Un Ferrari Para una sonrisa Ajá Sí No necesitamos Muchas cosas Una cuenta bancaria O algo Para un abrazo Ok Para No necesitamos Tener el pastel Y Y 70 meseros Y esto No Hacemos una reunioncita En casa Con Un pastelito Compramos en la panadería No alcanzó para más Pero la pasamos Pon que derramo dos Coca-Cola Y ya estuvo hermano La pasamos ¿Sí? La pasamos A tope Somos Digamos que somos felices con poco Exactamente Y aprender eso Aprender eso cuesta Cuesta Uno cree que Uno cree que Tiene muchas cosas Que le hacen falta Muchas cosas En Uno cree que le hacen falta Muchas cosas En esos países ¿Sí? En nuestros países Pero no No Aprender a vivir con poco Es el éxito La clave es aprender A vivir con poco No estoy diciendo Que Que tener ¿Sí? Kit Pambele Antonio Cervantes Famoso boxeador en Colombia Dijo Es mejor ser rico Que pobre Ajá Es una frase mítica Sí, sí, sí Entonces Y es un axioma Es un axioma El dinero No te da la felicidad Pero te deja en la esquinita Correcto Te deja ya la vueltica Ayuda El dinero te compra Las oportunidades ¿Sí? Tú Tú Quieres conquistar a una mujer Con dinero no lo vas a lograr Pero te compra las oportunidades Quieres tener un carro ¿Sí? Quieres tener cosas ¿Sí? Si trabajas El dinero te lo va a dar Entonces te da las oportunidades De lograr Es Esas metas Y todo Pero ese no es el fin Correcto Ese es el camino Pero no es el fin Correcto Hay que aprender a vivir ligeros de equipaje Hay que aprender A saber en qué En qué gastas tu tiempo Porque las cosas que tú compras El último iPhone El carro que tienes La renta que pagas Todo eso no lo pagas con plata Lo pagas con tiempo Con tiempo El tiempo de vida que te costó ganarte esa plata Que lo decía Pepe Mojica El presidente de Uruguay Entonces tienes que aprender a vivir Ligerito de equipaje ¿Sí? Tienes lo esencial Tienes lo prioritario Tienes lo urgente Y aprender a diferenciar entre esas tres ¿Sí? Y con eso Hacerte tu vida Y vivirla Gozarla Pasarla bien Eso es lo que extraño De mi país De mi país extraño Sentarme en una andena Y reírme Ajá De mi país extraño Sacar la cabeza por la ventana Y madrear a alguien ¿Sí? De mi país extraño Que alguien venga a decirte Esto Me hace falta Qué alegría verte Un abrazo ¿Sí? Que venga el vecino A las dos de la mañana A tocarme con la policía Mira, no sé qué ¿Sí? Pero sé quién es el vecino Lo conozco Compartir El calor En estos tiempos de frío El calor Extraño eso de mi tierra No, que extraño Extraño Como Como lo dijo alguna vez Un venezolano Que se llama Juan Guaidó Que fue declarado presidente Una cosa así Sí, él mismo se declaró presidente O algo Y él dijo Cuando Cuando Tuvo un Digamos que Vio el tiempo De Un tiempo prolongado De Maduro En la presidencia Él dijo Éramos felices con Chávez Y no lo sabíamos Porque pasaron de Guatemala A Guatepeor Peor Ajá Ya, ya Entonces Éramos felices Somos felices con poco Y no lo sabemos Exactamente Y muchas veces Digamos que Le damos como un stop O prolongamos La espera de nuestra felicidad Al carro En el carro A ser feliz Sí, claro Cuando tenga Don Cornelio Sí, claro Cuando vaya ahorita Para Colombia Inconscientemente lo hacemos La mayoría del tiempo Sí Ahorita que llegue a mi casa Voy a Uy, voy a pegarme un descanso Ahorita que llegue a mi casa Llegas a tu casa A hacer papeles A una cosa A la otra Pipipan Sí, le dedicas tiempo Pero Condicionamos mucho eso A lo que nos va a pasar Y dejamos mucho De disfrutar el momento Hombre, vivimos en Vivimos en En las mentiras Sí Vivimos todo el tiempo En mentiras Vivimos en el pasado O en el futuro Ajá Sí, nadie Nadie vive en el presente Nadie, ninguno El que me diga No es que yo vivo en el presente Esas palabras que acabaste de decir Y hacen parte del pasado Exactamente Nadie vive en el presente El presente es efímero El presente va así Pin, 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 pin Todo el tiempo Entonces, o vivimos en el pasado O vivimos en el futuro Sí Por eso es que Tenemos que aprender A saber dónde estamos parados Y de vez en tanto Mirar hacia atrás Ver el camino recorrido Como cuando se camina en el desierto Como lo hacen las fuerzas militares Sí Que es una técnica De Digamos que de orientación Sí Es caminar en línea recta Hasta un punto Sí Dibujar un punto Adelante Caminar en línea recta Y cada tiempo Parar Y mirar hacia atrás Y ver si vas en línea recta O no vas en línea recta Ok Sí, entonces De vez en tanto Es bueno mirar Atrás Y mirar De dónde venimos Y también para dónde vamos Correcto Sí Siempre que lo de atrás No nos desenfoque Ni lo de adelante Nos deslumbren Es como andar en un camión Correcto Hay que estar mirando hacia atrás También hay que estar pendiente adelante Actualmente sí hemos perdido Mucho esas perspectivas ¿No? Y creo que nos hemos Creo que sí estamos Perdiendo también el tiempo Porque Con todo este mundo De redes sociales Con todo este mundo Que nos rodea Con el propio YouTube A los que están viendo el video Con el propio Sí Todo este tema de las redes Porque muchas veces decimos Es que los jóvenes de hoy Nosotros en nuestros tiempos Y nosotros no éramos así Pero creo que nosotros También nos estamos Ahuyentando mucho De esa realidad ¿No? Lo que pasa actualmente Actual Hoy Voy a hablar del hoy Lo que pasa actualmente Es que Mucha gente Se tomó en serio Una frase Que dicen que Todas las opiniones Sí Son Respetables Todo el mundo dice eso No es que todas las opiniones Son respetables Y eso es una gran mentira Eso es una mentira De a puño ¿Sí? Eso es una mentira No Lo que es respetable Es el derecho a opinar Tú tienes tu derecho a opinar Pero de ahí A que tu opinión sea respetable Tiene que tener un sustento Una argumentación de atrás ¿Sí? Tú me preguntas a mí Diego ¿Qué te parece La inmortalidad de la iguana? ¿Sí? Y yo tengo una opinión ¿Sí? Y la opinión mía Es que Deberían morir más rápido Porque viven mucho Pero ya me dirás Tú lo respetable Que puede ser mi opinión Si yo de iguana No tengo absolutamente Ningún conocimiento Eso es lo que pasó Con las redes sociales Fue un estallido De que todo el mundo Quiso hablar Todo el mundo Quiso decir Todo el mundo Quiso expresar ¿Sí? Pero nunca Es que Mucha gente dice No es que hay que ponerle Un límite a las cosas No es que Es que no hay que ponerle O sea No hay que ponerle Un límite a la sociedad ¿Sí? Los que tenemos que limitarnos Somos nosotros O sea El límite no es a las cosas No es ¿Por qué tengo que ponerte un pare Para que pares Ajá Si estás viendo que viene un carro Exactamente ¿Sí? Entonces Nosotros nos acostumbramos A regirnos por normas Y la normatividad Es Si lo haces bien Tienes premio Si lo haces mal Tienes castigo Y así Así se basó Digamos que así Se basó La sociedad ¿Sí? En esa normatividad Por eso sí existen las leyes ¿Qué pasa? Que vino el auge del internet Vinieron las redes sociales Y dentro de las redes sociales No hay leyes Ajá Correcto Entonces todo el mundo Se pasa las normativas por encima Correcto Porque es como Al perrito del apartamento Cuando tú lo sacas a la puerta Y le sueltas el collar No lo vuelves a ver Porque él sale Y es un mundo nuevo Y él va a todo Y él no anda pendiente Viene un carro Pasa esto ¿Dónde voy a comer mañana? ¿Sí? Voy a tener frío No Él va a lo que va Porque es un mundo nuevo Y nadie se toma el tiempo De frenar y decir Yo es lo que estoy diciendo Lo estoy diciendo bien Es lo que yo realmente pienso Esto me aporta No me aporta O sea Llegamos a un punto En que todo el mundo opina Todo el mundo dice Todo el mundo va por ahí Y a veces en el anonimato Se escudan para Para hacer daño Sí Y siempre O sea Yo te digo a ti Yo te digo a ti Ahorita Estamos aquí En un área En un parqueo grandísimo Yo te digo a ti Constrúyame una casa Ahí en el medio ¿Sí? Y tú me vas a decir No puedo No, no, no Tengo que tomarme un tiempo Para estudiar Cómo se hace Y todo ¿Sí? Constrúyeme No Dame seis meses Para por lo menos Empezar a mirar Tras los materiales Y todo Pero yo te digo a ti La casa está ahí Yo te digo Destrúyela Y tú en dos horas La tienes en el piso Porque es más fácil Destruir que construir Correcto Es más fácil criticar Es más fácil señalar Es más fácil decir Que el otro No sé qué Pero ¿y yo? Ajá ¿Y yo? Entonces ese fue el problema De las redes sociales Y ese es el eterno problema Que yo vivo tratando De no hacer pública mi vida Y otras cosas que tengo Las tengo privadas Y todo Porque es que Trato de compartir las cosas Con quien realmente le interesan Claro Claro Correcto Realmente le interesan Y así es Perdemos mucho el norte Vemos Mucha gente cree Que la vida del Instagram Es la vida real Ajá Y es lo peor de todo Que hay gente que lo cree Ajá Hay gente que cree Que es periodista Porque pone tres tweets diarios ¿Sí? Y hay gente que cree Que no Es que Yo recuerdo que en la pandemia En la pandemia Salieron como unos No sé Millones de Manuel Elkin Patarroyo Oh sí Sí Así Que te daban La fórmula Para que el hobby No se quede Y tal Y te ponían a hacer Unas barbaridades Ajá Gente que tomaba Clorox Ajá Entonces yo llegué a un punto En que dije Dios mío O sea Hasta qué punto Tenemos la osadía De soltar Una barbaridad Como tomar Clorox Sin medir las consecuencias Y sin medir Digamos Los horrores Que puede producir Que tú dices No El que lo vaya a leer O el que lo vaya a ver O el que Lo haga ¿Sí? Va a ver que es mentira Es una risa Y resulta que hubo personas Que lo hicieron Y se enfermaron Ok ¿Y quién es más Idiota? ¿El que lo dijo O el que lo creyó? Exactamente Y es una irresponsabilidad Sobre todo La gente que maneja Estos medios Como tú ¿Sí? Que tienen una responsabilidad Social detrás Tienen que decir cosas Y hacer cosas Que vayan En congruencia Con su vida No estoy diciendo Que sea perfecto O que no Pero es que tienes Que tener una responsabilidad Todas las cosas Que tú digas aquí Van a tener una repercusión Tú dices No es que Si yo le digo A 10 mil personas Que van y se tiran De un puente No No lo van a hacer Bueno 10 mil no Pero hay una Y con esa una tienes Exactamente ¿Sí? Con esa una Así como cuando tú dices Algo bueno Y tú dices No es que no tuvo repercusión Le cambió la vida A una persona Aunque lo haya hecho alguien Ya cumpliste Cierra esto Apague y vámonos Que el último cierre Y ya Exactamente Eso es Exactamente Buenísimo Diego No me sorprendes Yo no sé si En algún momento No me sorprendes No me sorprende Escucharte ahorita Me sorprende mucho Lo que dices Me gusta mucho Charlar contigo Por esas perspectivas Que tienes Por ese conocimiento Que tienes Por la manera Que tienes De ver las cosas Pero ya te Digo que no me sorprende Porque ya te había Escuchado hablar Ya te había Escuchado en varias ocasiones Incluso en un día En un día Te escuché hablar Yo dije Yo quiero que Diego Sea mi colaborador En el canal Quería Quería esa parte Pero bueno Yo sé que Yo sé que eso No es No es Son proyectos Que se quedan Ahí en el aire Pero sí Sí me gustaría Un día verte Verte en un podcast De manera permanente Yo sé que tienen Por ahí proyectos Verte en un canal Y verte porque Como dices Ahorita lo mencionabas Hay una tremenda Responsabilidad social En hacer este tipo De cosas En hacerte público De alguna manera Por medio de un video De un podcast Y hay mucha gente Haciéndolo de manera Absolutamente Arbitraria Irresponsable Y con el único fin Que es de conseguir Popularidad O lo que sea En medio de las redes Y es detestable Es deplorable Hasta donde han llegado Algunas personas Y también Es muy Tiene mucho que ver Lo que Que la gente le crea Que la gente lo sigue Que la gente le siga Dando bombas Y le siga dando Inflándolos de esta manera Así que un día me gustaría Siempre se agradece mucho Cuando te encuentras canales Así que dices Oye Están tratando de aportar Algo positivo Y me podría echar aquí Las horas hablando Pero bueno Hay ruta que seguir Hay que llegar Hay que darle Y AJ ya está ya dormido Mira ya se quedó dormido Se está cortando las uñas No sé Pero bueno Ya nos está esperando Siempre es un placer Hablar contigo brother Y siempre Es un placer Poderte tener aquí En el canal Y te agradezco mucho Este ratico Que se detuvieron por aquí Para que charlaramos Hombre Siempre a la orden Por aquí a la orden Hoy no se fía Mañana tampoco Mañana tampoco Yo creo que para finalizar Con algo que tú dijiste Sobre la responsabilidad Y eso Y se lo dejo aquí A la gente de YouTube A todos tus seguidores Y eso ¿Hasta dónde estás dispuesto A negociar tus valores? Nada Ok Muy bueno Porque lo que hace Que la gente En las redes sociales Haga estupideces Y se vuelva viral Y popular Por hacer estupideces Y por decir estupideces Es el dinero Claro Porque les pagan Por hacerse virales Y cómo se hacen virales Haciendo estupideces Entonces Como consumidor Tú puedes consumir Lo que te pongan ¿Sí? Porque realmente Vivimos en una sociedad Que tú dices Que yo tengo mucho Para escoger Mentira La sociedad te pone Que escojas Tú tienes para escoger Entre un carro blanco Y uno negro ¿Sí? Y ya Pero la sociedad Digamos que la sociedad Te puso ahí Y tú tienes Un mundo Creado Construido En el que llegaste Y desde que naces Comienzas a elegir ¿Sí? Pero comienzas a elegir Dentro de una elección Que ya hicieron por ti ¿Sí? Hay esto ¿Sí? Como cuando tú decías En la casa No quiero sopa Ay papacito No hay más Porque aquí No hay un restaurante Es lo que hay Y no tienes Hay sopa y arroz ¿Qué quieres? O sopa o arroz Pero ya tu mamá Te puso a elegir Y ya no hay más Todos tenemos La falsa creencia Que elegimos Pero es mentira No tenemos elección Tenemos un mundo Prediseñado Y ahí estamos Entonces hasta dónde Estás dispuesto A negociar tus valores Exactamente Muy bueno Por dinero Muy bueno Siempre va a ser un placer Hablar contigo Siempre disponible Cuando quieran Soy materia Disponible Un libro abierto Gracias hermano Gracias Hay muchas cosas Por contar Muchas cosas Por decir Pero yo creo que Hasta aquí está bien Porque esto puede ser Eterno Es una apertura Es una Hay que dejarlos Con ganas de más Ya llevamos como una hora Grabando Si no estoy mal Pero bueno Llegará el momento De que nos volvamos a encontrar De que podamos Compartir otro rato De que puedan quedarse En California Haciendo por lo menos Las 34 horas Y podamos Compartir más Más rápido Y fue un encuentro Así que nos cruzamos Aquí en la vía Y algo rápido Pero no Para mí es un gusto Siempre he valorado mucho Y he escuchado Con mucha atención Siempre lo que Lo que has dicho Cuando has intervenido En el canal de Mr. Coach Luego en el canal de AJ Y ahorita tener el gusto De tenerte aquí Me da mucho gusto Que un paisano Esté sacando la cara De también Por todos nosotros Haciendo patria Haciendo patria Yo creo que es importante Hacer patria Yo creo que es importante Dar esa cara Del colombiano Y del latino emigrante En general Porque Hay mucho que decir Ahí Hay mucho que decir Y eso es un tema Larguísimo Pero 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 yo creo que Hay que dar la cara De la manera correcta Y tú lo haces Y tú lo haces Y hay mi admiración Y respeto para ti Por esa parte Y Hombre John Parcero Muchas gracias Cuando Cuando quiera Por aquí disponible Hermano Igualmente Muchas gracias Y una última cosita Y una última cosita Está la cámara A esta Estos seguidores Todos los que nos estén viendo Desde el exterior Pero estén aquí En Estados Unidos Y que se planteen Y que se planteen La idea De emigrar De salir De sus países Porque las situaciones Están bastante complicadas Tómense el tiempo ¿Sí? De evaluar Hasta dónde Están dispuestos A ceder vida Por comodidad Por dinero ¿Sí? ¿Y qué Te hace creer Que si no aprendiste A valorar Y administrarlo poco Vas a venir aquí A poder aprender A valorar Y administrarlo mucho Tal vez Los problemas económicos No son Del país Sino son personales Y a veces Salir corriendo Deja más problemas Que beneficios De todo corazón Se les quiere De cachete Por aquí disponible Siempre Un abrazo Para todos Y gracias Gracias parce Muchas gracias Muchas gracias a ti Parceros Si les gustó Un like Un mensaje Un comentario Un comentario Al Diego Que él va a estar Respondiéndolos también Suscríbanse Si les gusta el canal Gracias siempre Por la buena energía Por la buena onda Por aquí nos vemos Para la siguiente Cuídense mucho Dios me los bendiga Pórtense juiciosos Para que no los regañen Bye bye Un saludo Gracias.